Empezar a oír música, por allá no se me enojen, por ahí vi que estaban un poquito incómodos, pero ya estamos bien, ya hablaron con Protección Civil, gracias, de verdad yo sé que es de repente complicado, entiendo mucho esa parte, yo al contrario, estamos bien agradecidos porque su presencia, sin ustedes esto no se puede, ¿verdad? Gracias, de verdad, de todo corazón gente linda y hermosa. Gracias, de verdad, de todo corazón. 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 Gracias, de verdad. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias, de verdad. 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 Gracias, de verdad.